¿Qué es la línea de prismas? Todos paralelogramos. Vamos a hacer, por ejemplo, que aquí tengamos una cuña y los demás todos con planos paralelos. Entonces tenemos este bloque. Vamos a ampliar aquí un poco, por ejemplo, hasta aquí y bajar por aquí. Vamos a bajar este un poco más. Y si eso vamos a darle aquí otro bloque más. Entonces, bueno, para hacer estos bocetos lo mejor es trabajar con líneas paralelas. Entonces, mantengo aquí el paralelismo, lo que son asonometrías. Y vamos a terminar este bloque, por ejemplo, aquí. De manera que venga, por ejemplo, hasta este punto. Bueno, entonces veo que esto continúe con esta medida a partir de este punto. Bueno, tenemos ya la figura y se trata de hacer que sea una figura reflectante. Entonces, ¿cómo obtener la figura reflectante? Pues bueno, le damos unas sombras. Vamos a imaginar. Tenemos aquí un carboncillo. Podemos oscurecer toda esta zona. Esta cara, esta cara, esta cara, esta cara, y todas las que son paralelas a esas caras. Esta cara y esta. Y luego la sombra, vamos a hacer la sombra de este bloque. Será una línea siguiendo esta dirección. La sombra de este cuadrilátero es esta. La sombra de esta línea es esta. Y lo mismo con esto por aquí detrás. Esto sigue esta dirección, pues esto seguirá la misma, paralela, y por aquí. Con la misma longitud. Y al terminar sale de aquí. Bueno, pues ya que esto también quedará todo en sombra. Bueno, tenemos ya la figura con sus sombras. Esto proyectará también su sombra aquí. Se proyectará ahí enfrente. A la misma distancia. Esto también se proyectará ahí enfrente. Esto también. Esto también ahí enfrente. Y esto aquí abajo exactamente igual. O sea que tenemos aquí este trozo. Lo que pasa es que va a ser zona de luz. Esto también zona de luz. Ahí la zona de oscuridad. El reflejo de esto. Bueno, una vez que tenemos esto ya esbozamos por encima las líneas principales. Ahí el reflejo. Aquí esto también. Esto se refleja hacia abajo. Este oscuro. Ahí reflejado enfrente. Este también. Esto también por aquí. Y esto también. Bueno, para ser más precisos podemos ir con lápiz, ya que estos lápices tienen la punta muy grotesca. Entonces, esto se reflejará ahí enfrente. Esto también. Y ahí abajo. Entonces, bueno, como esto no define nada, ahora venimos, lo vamos a hacer a bolígrafo. Entonces, ya remarcamos las líneas principales. Tenemos esta línea. Esta. Esta de aquí. Esta viene por aquí. Esto reflejaba un poco hacia abajo. Venía por aquí. Viene por aquí. Continúa por ahí. El reflejo llegaba hasta este punto. Esto también se reflejará por aquí hacia abajo. Habrá que ponerlo oscuro extendido hacia abajo. Entonces, el objeto viene por aquí. Esto igual que proyecta sombras de aquí, se refleja ahí enfrente. Viene por aquí. Marcamos aquí las sombras. Aquí igual. Esto también se reflejará hacia abajo. Con la misma medida. Bueno. Entonces, esto se refleja un poco hacia ahí. Esto que venía por aquí. También vendrá todo por aquí. Se reflejará ahí enfrente. Y se reflejará hacia abajo también. Esta línea que marca por aquí. La separación de los dos planos. Esta línea por aquí. Bueno. Ahora será cuestión de dar los tonos. Para que parezca algo más real. Esta línea sería de oscuridad. Luego la sombra de esta una paralela. Luego la sombra de este prisma. Por aquí. Y por aquí. Y con la misma anchura. O sea que a partir de este punto. Ya sale de aquí abajo. Esta anchura igual que esta. Esto se refleja hacia abajo. Esto se refleja ahí enfrente. Con algo de luz. Esto se refleja hacia aquí abajo también. También se refleja por ahí enfrente. Por debajo. Y lo mismo. Esto todo por aquí. Con lo cual tenemos el prisma este. Con su luz ahí reflejada. Luego la continuación por aquí. Y la continuación de esto. La continuación de esto hacia abajo. Y el reflejo de esa forma que se cuatriplica. Entonces tenemos esto por aquí. Hacia abajo. Que va perdiendo luz. Aquí para hacer que hay luz. Pues se refleja esto. Aquí podemos dar un poco de oscuro. Este tono también se reflejará por ahí enfrente. Esto también se reflejará por ahí enfrente. Entonces el oscuro este que viene por aquí vendrá proyectado desde aquí. Todo esto será zona de oscuro. Y esto también. Entonces habrá que incrementar los oscuros. Bueno. Esto también proyectará su sombra por aquí. Este punto donde corte aquí. Y a este plano levantamos una vertical corta aquí. Por tanto ahora algo como esto. Necesariamente ahora esto si corta ahí detrás irá hasta allá y luego unimos. O sea que todo esto será zona de sombra que se proyecta sobre el prisma. Con lo cual deberemos dar toda esa zona de oscuridad. Lo mismo todo por aquí. Entonces esto se reflejaba. También esto se debe reflejará enfrente. Y la sombra esta también se reflejará aquí enfrente con una simetría. Y también esto se reflejará ahí enfrente. Aunque bueno ya con tanto reflejo ya nos perdemos. También esto proyectará su sombra. Este punto cae aquí su sombra. Por lo tanto el reflejo. La sombra de ese detalle es esto. Eso quiere decir que aquí deberemos sombrear. Dando más oscuro en el entrante. Bueno. También proyecta su sombra esto. Y por tanto también la proyectará ahí enfrente. O sea que no es solo el reflejo del suelo. Sino que eso también proyectará su sombra. Damos más contraste allí en el entrante. Y aquí igual. Esto también proyectará su sombra siguiendo esta dirección. O sea que todo esto quedará en oscuridad. Y esto se reflejará ahí enfrente también. Con lo cual. Bueno. Con tantas reflexiones es fácil perderse. Aquí habrá más contraste. Y aquí también. Lo mismo por aquí. Para separar la pieza de su sombra proyectada sobre el suelo. Y lo mismo en este detalle. ¿No? Bueno. Que proyecta. Que proyecta. Y aquí. Ya la figura proyectada. Y lo mismo aquí. Que se va perdiendo hacia abajo. Con un degradado. Y lo mismo aquí. Cuando entonces esto. Con un tono que se refleja hacia adentro. Bueno. No es un ejercicio real. Pero. Es un ejercicio de cálculo de reflejos. Y de sombras. Sin más. Entonces esto se reflejaba aquí. Esto. Marcaremos el oscuro. Entonces esto también se reflejará aquí. Todo hacia abajo. Con lo cual. Bueno. Podríamos marcar aquí. Sobre todo el comienzo. Y también por aquí. Ya que a igual distancia tendríamos este tramo a partir de aquí. Con lo cual aquí estaríamos ya casi por el final. ¿No? O sea que tendríamos aquí. La reflexión de esto hacia abajo. Y la reflexión de esta zona de luz también. Hacia aquí abajo. Entonces remarcamos esta línea. Remarcamos esta. Y aquí podríamos dar más zona de oscuridad. Ya que es zona a la que no llega la luz. Y se proyecta ahí enfrente. Y también ahí abajo. También este triángulo se proyectará su sombra ahí enfrente. Y aquí una paralela a esto. De manera que esto será más oscuro. Y esto también por ser el entrante. Bueno. Por lo tanto ya podríamos decir. Por aquí viene el oscuro. Se proyecta este triángulo. Continuamos la línea de reflexión. Continuamos esta. Se proyecta también el oscuro este por aquí. El oscuro este por aquí. Y por aquí. Bueno. 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 Por último vamos a ver qué nos faltaría. Aquí podríamos hacer más contraste en el entrante. Esta zona de sombra sale la zona con oscuridad. Aquí igual. El reflejo este. De toda esta sombra el entrante podría proyectar aquí toda esta zona de más oscuridad. Y toda esta sombra que proyecta sobre el plano inclinado aparecerá ahí con más fuerza. Esto también cogerá más fuerza al principio y se va perdiendo. Esto cogerá más fuerza al principio y también seguirá perdiendo. Lo mismo aquí. Ya que refleja la zona más alejada. Aquí proyectamos el oscuro también este. Y la sombra esta que se proyecta aquí encima. Igual que esta de aquí. Igual que esta de aquí. Tienen distinta pendiente porque esto es un plano inclinado y proyecta una sombra distinta. Esto se refleja ahí enfrente. Esto también. Y esto también se reflejaría aquí. Pero como es en zona de luz ya no lo ponemos. Ya que la luz apenas refleja. Aquí detrás podría llevar más oscuridad porque queda ahí en el entrante. Podríamos dar más oscuro todo en esta zona. Y también aquí en la salida del oscuro. Que sale en esta dirección. Y aquí toda esta zona es reflejo de esto. También puede ir más oscuro. Aquí podríamos poner un degradado ya que refleja la zona más alejada y más oscura aquí. Bueno, con esto pues ya digo no es nada real porque solamente aunque aquí por ejemplo oscurezcamos esto ya que es debido a la reflexión. Pues esta es zona de luz. Aquí por ejemplo sí que sería zona de sombra que habría mucho más oscuro. Aquí más oscuro todavía. Aquí más oscuro. Aquí igual. Bueno, podríamos dar más contrastes. Aquí igual al principio. Y aquí más suave el tono este. Esto al final pues a igual distancia ahí ya no se ve. Bueno, revisamos a ver si falta alguna. Tendríamos aquí esto reflejado. Esto continuaría por aquí también la reflexión. Por aquí apenas se ve. Marcaríamos aquí esta línea, marcaríamos esta con más definición, todo por aquí. Bueno, a veces esto como es una figura geométrica conviene remarcar bien que sea con regla. Así nos permite hacer trazos más fuertes, ¿no? Lógicamente las líneas de contorno no existen, pero esto se reflejaba ahí enfrente a igual tamaño. O sea que esta va a ser zona de oscuridad para la reflexión. De esto ahí enfrente, igual que esta se refleja también ahí enfrente. Esto era la continuación. Sobre todo por ahí por el principio. Esto también. Darle más fuerza al principio. Lo mismo aquí. Y aquí ya termina, con lo cual aquí ya subiría y de ahí sale la sombra reflejada de este. Bueno, es un ejercicio, como ya digo, de cálculo de sombras y de reflejos en la sonometría, manteniendo las paralelas. Pero esto tendríamos que procurar que fuera también paralelo a esta línea. Y también paralelas todas entre sí. De manera que esto, pues ahora se reflejaría ahí hacia abajo. Esto también se reflejaría hacia aquí. Siempre es fácil olvidarse alguna, ¿no? O sea que esto se refleja aquí enfrente. Esto ya decíamos que quedaría aquí, pues la simétrica. Ya no lo ponemos porque es zona de luz. Por eso aquí tampoco es muy interesante ponerlo. Pero bueno, ya podríamos hacer, pues homogeneizando aquí, a lo mejor, la zona de oscuridad que se proyecta ahí enfrente. Dejando el degradado de arriba hacia abajo, por lo que explicamos antes. Podríamos remarcar más contrastes, marcar bien ahora las líneas que son ahí verticales, estas direcciones también. Y empezar a hacer más contrastes allí donde pensemos que se pueden definir mejor las formas. Por ejemplo, de oscuro, claro, etc. Lo mismo aquí. Que esto aparecería ahí reflejado. Y esta línea también aparecerá por aquí reflejada. Y esta también. Igual que esta aparece aquí, a igual longitud. Bueno, pues revisamos. A ver. Tenemos esta aquí que le podemos dar más contraste, ya que tiene mucha intensidad. También por aquí. Tenemos el reflejo de esto aquí abajo, que también se refleja en toda esta continuación. Tenemos esto que nos faltaba, que se refleja aquí enfrente, con su oscuro. Tenemos este oscuro que se refleja aquí enfrente. Tenemos este aquí. Tenemos esto, la luz esta se reflejaría aquí enfrente. Tendremos aquí la continuación de esto y la continuación de esto. A igual distancia aquí, bajamos la vertical. Llega hasta ahí un poco más que esto. Y luego el reflejo de esto, pues ya queda más lejos. Ya no se ve. Porque sí podría proyectar algo de esta sombra con degradado hacia adentro. Lo mismo aquí, pues podemos también marcar más oscuridad para diferenciar este plano de este otro. Aunque sabemos que la zona de sombra, pues son todas estas caras paralelas, ¿no? Que podemos un poco unificar. Bueno, por último, solo decir que realmente, una vez que hemos calculado, pues ahora podríamos deshacer y decir, bueno, pues mira, aquí realmente donde se va a ver luz, pues toda esta zona va a tener más luz, porque es la luz vista desde arriba, esta también, esta también, esta también. O sea que podríamos deshacer un poco todo lo que teníamos de los reflejos. Pero, es decir, bueno, estas son zonas de luz y pensar dónde está la luz. Y, bueno, aquí, por ejemplo, esta zona que decíamos que era la sombra proyectada, pues bueno. También esto se reflejaría enfrente, superponiéndose a todos estos tonos. Igual que este de aquí, también se proyectará aquí enfrente, o sea que seguimos encontrando cantidad de tonos que faltan por ahí. Entonces, este triángulo se proyecta aquí enfrente, esta línea también, en la continuación, este triángulo hacia abajo. Y también por ahí detrás. Entonces, esto, la simetría, y por aquí detrás, igual este oscuro, también se tendría que proyectar todo por aquí. Y, bueno, podríamos seguir buscando muchos más tonos, en principio lo vamos a dejar así, solo era para ver por dónde podrían ir las líneas fundamentales para el cálculo de este dibujo, imaginando que fueran sombras y reflexiones. Por último, decir, solo que la luz incide casi más ortogonal arriba, entonces podríamos dar un poco de tonalidad en estos planos verticales para diferenciarnos un poco de los de arriba, que llevarán más luz. Entonces, estos planos, más oscuridad, respecto a estos de aquí, que sí los cogeríamos con más luz. Entonces, tenemos esto reflejado ahí enfrente, la continuación, esta luz ahí, con lo cual podríamos reflejar la luz que se refleja ahí enfrente, esta zona de luz, pues también hacia abajo, y esto si tiene luz, pues también aquí luz para esto. De manera que, entonces, lo que oscurecemos es lo demás. Entonces, tenemos eso ahí, esto aquí, el oscuro todo por aquí abajo reflejado, que se va perdiendo, y que queda a igual distancia, ¿no? Eso quiere decir que si medimos esta medida, la ponemos aquí, pues ahora tendríamos el reflejo de esta línea. O sea, a igual distancia aquí, pues vendría por aquí. Y llegaría exactamente hasta allá. Con lo cual tendríamos el reflejo de esta línea, que sería esta. O sea, que seguimos encontrando por ahí líneas nuevas, vamos ya, es lo que digo, que es muy fácil seguir buscando, y encontrar nuevos tonos que faltan, ¿no? Entonces, decíamos, la sombra esta no puede venir aquí, sino que sale de aquí. Con lo cual aquí hay un fallo, o sea, viene por aquí, sale de aquí arriba, y viene hasta este punto. O sea, que esta, ya parecía raro eso. Pues esto se reflejará ahí, ¿no? Y lógicamente este triángulo no existe, lo que sí existe es la continuación entre esto, esto, y esto de aquí, que también falta, ¿no? Entonces, esa sería la sombra que proyecta aquí. Esta línea es esta, sale de aquí, y ahora una paralela por aquí, y ya tenemos entonces todos estos planos, ¿no? Bueno, pues esa sería al final las sombras de los objetos, y el suelo reflectante también reflejará por aquí esto hacia abajo, y también por ahí abajo, también por aquí abajo. Y bueno, habría que seguir buscando tonos, no vamos a seguir, pero si no se eterniza el vídeo, pero bueno, más o menos ya queda indicado cuál sería la técnica para poder ir consiguiendo los tonos, los tonos que se van reflejando ahí enfrente, ¿no? Pues esto ahí enfrente, esto aquí abajo, esto aquí enfrente, a igual distancia, ¿no? Esto en la continuación, esto aquí a igual distancia, esto igual todo por aquí. Hay que ver siempre este en este, este en este, etcétera, ¿no? Bueno, entonces este oscuro por aquí, y seguiría hasta allá, igual distancia, ya no se vería el final, tendríamos aquí el detalle este. Y la sombra está proyectada también todo por aquí abajo. Bueno, pues lo dejamos aquí, pero ya digo que habría mucho más que tocar, pero al menos sabemos que en realidad todos estos reflejos lo que guardan son los efectos de simetría y nada más. Y por último también decir que allí donde estamos con los entrantes, pues oscureceríamos más y así también sacaríamos más luz en estas zonas, ya que la pieza pues tendría más claridad que la zona que proyecta de sombra, en general. Vamos entonces a hacer esto ya cuidando un poco los tonos, haciéndolo más real. Entonces partimos, por ejemplo, del prisma de atrás. Ahora ya nos vamos a tener al tema artístico. Tenemos aquí la cuña, tenemos el otro prisma. Bueno, las medidas más o menos, ¿no? El paralelismo pues también más o menos. Entonces tenemos aquí esto, algo mayor. Y esto viene por aquí. Bueno, pues tenemos ya el prisma. Y por último, esto iba a ser algo más corto que esto. O sea que viene por aquí. Esto, por ejemplo, hasta aquí. Y esto hasta aquí. A ver si logramos entonces... Hacerlo algo más real que este. Esto es más largo también, en fin, ha cambiado un poco, pero bueno. Entonces teniendo en cuenta lo que dijimos aquí, entonces le damos un poco las sombras. Entonces vamos a darle, por ejemplo, lo que realmente es sombra, pues son estas caras laterales. Entonces ya le damos con esto. Con esto. Y con esto. Esto. Y esta cara. Y ahora proyectaba aquí algo de sombra. Lo sombra todo por aquí. Sombra por aquí. Proyecta aquí. Ahí enfrente también. Aquí enfrente. Entonces aquí. Y vamos a hacer la proyección de esto. Sombra también por aquí, por aquí. Y esta zona en sobre. Y aquí también subía un poco. ¿No? Bueno, y aquí entonces reflejábamos este detalle. Aquí también hacia abajo y ahí enfrente. Aquí igual hacia abajo. Y aquí este trozo igual hacia abajo. Y esto ahí enfrente también. Bueno, entonces remarcamos las líneas. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, esta línea. Esto que se proyectaba por ahí. Y venía por aquí. Y venía por aquí. Ahora por aquí. Entonces remarcamos esto. Por aquí también venía la sombra de esto. La sombra del otro. Ya lo dejamos insinuado. Es más alto. Por aquí. Entonces daríamos también todo esto en sombra. Y proyectaríamos por ahí toda esa sombra hacia afuera. Ya no la vamos a hacer. Bueno, entonces remarcamos las líneas fundamentales. Entonces aquí se proyectaría ese plano. Aquí se proyectaría este otro. Aquí esta zona de luz. Podría coger algo de luz ahí. Todo por ahí. Y aquí también se proyectaría ahí enfrente. Aquí proyectábamos también la sombra. Proyectábamos esto de luz. Entonces, bueno, allí lógicamente empezamos a poner sin fijarnos en los tonos. Entonces aquí tendríamos que ser más estrictos a la hora de poner los tonos. Por ejemplo, esto más sutil. Esto también más sutil. El reflejo de eso ahí. Esto no llega hasta la esquina, sino que viene algo más hacia aquí. La sombra de esto. Y esto que se refleja por aquí hacia abajo. Esto venía hasta aquí. Entonces hasta aquí. Y aquí le damos algo de sombra. Pero bueno, es zona de luz. Aquí más oscuridad. Esa zona también se proyecta por ahí la oscuridad. Por aquí sigue. Por aquí nos deja ver la cuña. En esta perspectiva casi no se ve, pero aquí parece que se ve más. Esta línea continúa. También. Y esa escombra también se proyecta ahí enfrente. Aquí esto se proyecta ahí enfrente. Esto por ahí enfrente también. Vamos a proyectar ahí enfrente también con su sombra. La simetría. Bueno, pues esta sería en síntesis lo que calculamos ahí detrás, pues ya hecho con más cuidado, sí. Teniendo un poco más cuidado de los tonos. También aquí proyectaba la sombra. Está ahí arriba. Está ahí arriba. Y también proyectará esto ahí enfrente. Con su sombra proyectada por aquí. Esto se proyectará ahí abajo. Y ahí la sombra de esto. Con lo cual quitaríamos aquí esta zona. Y esto también se proyectará ahí enfrente. Con lo cual, sí, esto más oscuro para que aparezca esto como claro y reflejado. Esto es algo más corto que en este lado, pero bueno. Pues representaríamos esto más oscuro para poner la luz que se refleja ahí. Estaríamos esto por aquí, esto igual distancia, decíamos, esto aquí. La sombra esta también se reflejará. Todo por aquí, esto también. Sobre todo en la zona de sombra proyectada. Aquí podemos dar más contraste. Aquí también. Con lo cual, si damos más contraste también, acentuamos un poco el efecto de que también es reflectante. Porque las zonas reflectantes tienen más oscuridad. Bueno, la sombra esta se tendría que proyectar ahí. Tampoco la vamos a hacer. Remarcaríamos ahí la sombra. Aquí igual. El oscuro aquí para el entrante que se proyecta. Y luego esto con nitidez. Esto que va perdiendo la nitidez. Entonces, marcamos aquí. Bueno, por último, ya para hacerlo un poco más real, pues vamos a dar más contraste allí en los entrantes. Entonces, por ejemplo, para esta línea, para esta, aquí, esa lente este. Vamos a hacer algo de música. Bueno, entonces decíamos aquí, vamos a dar. Tenemos que tener cuidado en no caer en lo que hicimos antes, que hacer unos contrastes tan grandes que ya no hay que diferenciar bien lo que son partes de la pieza y lo que son reflejos que no deben llevar la misma intensidad. Entonces, bien, hasta aquí, planos paralelos. Entonces, por aquí y por aquí. Esto se refleja un poco por ahí también hacia adentro. Entonces, decíamos que esto se refleja un poco por aquí, la continuación. Bueno, aquí podemos poner más contraste. Y ese contraste queda reflejado aquí, la sombra esta que proyectaba todo por aquí. Y que proyectaba por aquí hasta aquí, también se proyecta ahí enfrente. Y lo mismo está de aquí. También se proyectaba ahí enfrente. Está igual. Lo mismo está de aquí. Entonces, ese oscuro se proyectará aquí enfrente. Aquí más contraste. Y aquí el contraste este. Y la sombra que sale aquí con nitidez. Bueno. Entonces, remarcamos aquí esta línea que era la línea de sombra. Aquí marcamos más la zona de sombra. La sombra que proyecta por aquí, que viene hasta aquí. El entrante este. El reflejo de esta línea en la continuación. Lo mismo aquí. Y el reflejo de esta sombra ahí. Perfectamente definido. Y la continuación de esto. Hacia ahí. Lo marcamos aquí de forma, aunque sea sutil. Esto también en la continuación. Y ahora esto se reflejaría aquí también vertido coincidente con la sombra. Ya no lo vamos a poner. La continuación de esto y de esto. Y ahí el reflejo de la cuña. Y el reflejo de ese tono que va hacia atrás. Lo mismo. Este un poco más fuerte hacia abajo. Entonces tenemos esto enfrente, esto enfrente, esto también, esto la luz continúa. Ya terminamos. Aquí en lo oscuro degradamos. Con lo cual tenemos esto que se proyecta ahí enfrente, todo por ahí. Esto que se proyecta hacia abajo. Entonces todo esto es la proyección de esto, todo hacia abajo. Podemos marcar aquí más la definición de la sombra. Y ahora esto termina aquí, con lo cual terminaríamos ahí también. O sea que es la prolongación de esto. Y lógicamente se va perdiendo, con lo cual aquí tendría menos fuerza que hacia arriba. O sea que el oscuro iría de abajo hacia arriba de forma progresiva. De arriba hacia abajo quiero decir de forma progresiva. Y eso pasaría con todos los tonos. Remarcaríamos también por aquí, por ejemplo. Y su reflexión ahí. Reflejando también este tono. Todo ahí oscuro y también hacia abajo. Sobre todo en la zona de oscuridad. Eso quiere decir que esto se tendría que reflejar hacia aquí abajo. Y lo mismo que el triángulo de aquí, ahí abajo. Bueno, esto lo marcamos un poco más. Esto también, ahí, la continuación. Bueno, esto también tendría que reflejarse todo por ahí. Que tampoco lo pusimos. Con lo cual ya estamos dándole casi los mismos contrastes que en el otro lado. Pero bueno, entonces aquí habría que marcar estos oscuros. Y tendríamos ahí, ya hay, todos estos oscuros. Entonces por un lado se refleja hacia allá, por otro lado hacia aquí, esto hacia aquí. La sombra, etc. Bueno, podríamos seguir, pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Y siempre habría muchos retoques que hacer. Y si tuviéramos la pieza real, pues tendríamos la solución a todas las cuestiones que a lo mejor en principio, pues no resultan tan evidentes. Sí, me consta que a lo mejor en los entrantes todavía podríamos marcar más aquí el oscuro. En la reflexión también. Aquí el comienzo también. Y lo mismo con todo aquí el comienzo igual. Lo mismo el reflejo de esto ahí. Y su reflexión ahí enfrente. Que esto se cuatriplica. O sea, aparece cuatro veces, ¿no? La sombra proyectada ahí. Esto proyectado ahí también en sombra. Más sombra, ya que es el reflejo de esto. Aquí también podríamos hacer más oscuridad para contrastarlo con esto de aquí. Bueno, habría mucho más que hacer, pero en principio lo vamos a dejar así. Por ejemplo, también esto. Como esto tiene luz, lo reflejamos aquí enfrente. Entonces esto es lo que oscureceríamos, ¿no? Como ya vimos ahí. Yo digo, cuanto más atinemos con los reflejos, pues más vamos, con los tonos de los reflejos, más real vamos a hacer la pieza, ¿no? Como esto que decíamos, aunque tenía luz, para diferenciarlo aquí de la zona que se refleja, podríamos poner algo más de oscuridad ahí alrededor, ¿no? Con lo cual estaríamos diciendo ya el reflejo de esto y de esto ahí enfrente. Lo mismo por aquí, con su oscuro, todo por aquí. Igual que este por aquí. Y ahora también, aparte de la pieza, lo que queda por detrás más oscuro. Para separar la pieza de lo demás, ¿no? Y ese oscuro también tendría que aparecer reflejado, tampoco lo vamos a hacer, ¿no? O sea, este oscuro todo por aquí, por aquí tampoco lo pusimos, pero bueno. Bueno, hago así rápidamente para separar de la pieza la zona de sombras, que iría más nítida, lógicamente, porque ahí las sombras son más definidas. Lo que decíamos también es que en la zona de luz, pues apenas se van a percibir los, o sea que podríamos hasta quitarlos casi, apenas se van a percibir los reflejos, ¿no? O sea que casi hasta los podríamos borrar bastante. O sea que más bien los reflejos vienen siendo para la zona de sombra, ¿no? Entonces, todo esto podríamos prácticamente hacerlos desaparecer, igual aquí, etcétera, ¿no? Y esto que también es de luz, pues también podríamos hacerlos desaparecer bastante, ¿no? Con lo cual, seguramente conseguimos más realismo en la pieza, ¿no? Aquí, igual. Bueno, lo vamos a dejar así. Gracias.